Mirando a sus compañeros, señoras y señores Arrrrrrrrrr La hora de los jugadores, el partido y los jugadores para abajo han defendido Buscando Samome! Notable! El achique de Maximiliano Samome Lucha el cuadro de Martiganes en el centro de la cancha Pero recupera rápidamente el cuadro de Nacho con el balón Algo porque cada vez que venga al centro de la cancha Martínez! Samome con los pies otra vez Yo creo que va Butrón El remate de Butrón! ¡Oh! La pelota que pasó Rosando Sarama para el cuadro de Martiganes Sarama estaba en el mar Sarama, se enredó Sarama pero no la pierde Sarama en el área, cayó Sarama Pero el juez de partido le dice que se levante Del cuadro vinero, va a venir el remate Casi, casi Retrocede con el Colo Martínez El centro del Colo Martínez buscando a Sarama La boleda de Sarama, reclamamos mano Para mí fue mano eso, eh, para mí fue mano El profe ahí para corregir Cuidado en el pase Gol, 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 gol Gol Gol, gol, gol Gol, gol con Rilota Schuager Rilota Cavera 1 Rápidamente se hace acreedor de Panol Lutkan Pondaka para el cuadro de Martínez Buen al mercado de Luka buscando a Sarama Muy bueno el después de Pablo Benítez Lo corta todo a Rue Se vio complicado a Rue Y Ribarra en el centro de Ribarra Ribarra, después como viene esa pelota Maximiliano Sama B El chico de Garza y a Rue Le queda la pelota a Rue en definitiva El remate de Rue, gol Gol, gol, gol Gol Arrué, 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 arrué Arrué en el cuadro de Portugales Que ahí está la Rue, la zurda letal El chique en el centro, dos arriba Al centro del chique, a ver quién llega a la cabeza Bueno, los puños de Pablo Benítez Cuando señores y señores Arrué, arranca Arrué , arranca Se enredó Farinha Se viene Martínez Martínez en el área El remate de Martínez El rebote Está el pase Bueno corta la defensa cuadra de Portugales Butrón El centro, Butrón, el calzazo Gol 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 Goleta, fútbol El remato de Farinha Todos arriba, a ver quién llega a la cabeza Bueno, el centro, está por flirte en el área Tapadón, Tapadón de Benítez El centro de Bonsalve, todos arriba A ver quién llega a la cabeza, viene el centro Portillo, no puede llegar Portillo El cabezazo, está Diego Muñoz, gol ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Diego, Diego, 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 Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Gracias!